Marta Álvarez Ujena, madre de la mujer que perdió la vida en el accidente que provocó el futbolista Joao Malek, decidió donar el patrimonio de su hija a una asociación civil dedicada a la rehabilitación de personas con adicciones. La mañana del 23 de junio de 2019, el deportista circulaba por las calles de Guadalajara en un vehículo deportivo. El joven, que en ese entonces tenía solo 20 años, se encontraba en estado de ebriedad. Imprudencia que provocaría que se impactara contra el vehículo en el que viajaba María Fernanda Peña y Alejandro Castro, una pareja de recién casados, los cuales fallecieron en el accidente. El futbolista quedó detenido aquel día del percance y el 31 de octubre de 2020 recibió una condena por 3 años, 8 meses y 15 días de prisión por el delito de homicidio culposo agravado. La madre de María Fernanda Peña anunció este jueves que donó la herencia de su hija a una asociación especializada en tratar casos de alcoholismo y drogadicción. En un mensaje en video, Marta Álvarez relató que de esta forma espera honrar el nombre y memoria de María Fernanda y su esposo, Alejandro Castro. Estoy aquí para compartirles que en el nombre y memoria de mi hija María Fernanda he dejado su herencia y todas sus pertenencias que le correspondían a ella como única hija mía a una asociación civil mundial de beneficencias sin fines de lucro que se dedica a rehabilitar a personas con problemas de alcoholismo y drogadicción. La asociación a la que realizó la donación es Facenda La Esperanza, especializada en la recuperación de personas víctimas de las adicciones, la cual fue fundada en Brasil y que tiene más de 170 sedes en el mundo, tres de ellas en México, señaló la madre. Marta expresó que el motivo del donativo es para continuar con el legado de Fernanda, a quien describió como una mujer que siempre se entregaba a ayudar a los más necesitados, víctimas de abuso y personas con discapacidades. Ahora tengo yo la posibilidad de ayudar a rehabilitarse a personas con problemas de alcoholismo y drogadicción. A mi hija y a su esposo les quitó la vida una persona que conducía en estado de debilidad. Si nuestro apoyo sirve para ayudar a salir de estas adicciones y rehabilitar a hombres y mujeres con estos problemas tan graves, entonces la muerte de Fer y Alex no habrá sido en vano. A su vez, dijo que espera que este caso siembre precedente, para que en un futuro el donativo logre evitar más muertes de inocentes y de esta forma mantener la memoria de la pareja. UDGTV, Canal 44, África Mariana Ramos. UDG